Más allá del cambio institucional, una de las verdaderas conquistas de la Constitución Política de 1991 fue su reconocimiento de la multiculturalidad del país. Su mandato para que Colombia entienda que, si bien todas las personas tienen los mismos derechos, el país debe aprender a respetar y reconocerse en sus diferencias, y que debe mirar con orgullo hacia las zonas históricamente abandonadas, entre ellas buena parte del Pacífico colombiano. Hasta ese momento, las constituciones en Colombia eran hechas por los vencedores y los que estaban en el poder. Su visión del Estado y del país era la que se imponía. Por eso, en el siglo XIX el país tuvo un cambio constante de constituciones. Solo la de 1886 perduró, y aunque allí quedó consignada únicamente la concepción de Rafael Núñez y los conservadores. Por eso, el proceso de 1991 fue tan diferente a las constituyentes anteriores. No solo estaba un partido dominante, sino que en la Asamblea participaron liberales, conservadores, exguerrilleros que dejaron las armas, sindicalistas, miembros de la Unión Patriótica e indígenas. Fueron 74 delegatarios de distintos sectores que representaron al país. Además, por primera vez las mujeres tuvieron participación en la creación del ordenamiento del país. Muy pocas, en comparación con los 71 hombres que fueron constituyentes, pero con un rol decisivo en las deliberaciones. Ellas fueron María Teresa Garcés, Aida Abella, María Mercedes Carranza y Elena Herrán. Quienes no solo aportaron en temas de género, sino discusiones sobre derechos, ordenamiento territorial y justicia. Los otros que se estrenaron en esta instancia fueron los indígenas, que nunca antes habían tenido participación política alguna. Francisco Rojas Birri y Lorenzo Muelas fueron la voz de estas poblaciones históricamente olvidadas. Y por primera vez hubo voceros cristianos, situación fundamental para que se reconociera que existían otras creencias más allá que el catolicismo mayoritario, y marcar distancias entre Estado e Iglesia. Colombia había dejado de ser el país masculino, blanco, conservador y católico que retrataba la Constitución de 1886. Y pasó a ser un Estado Social de Derecho, que tomó un enfoque garantista y rompió con el estado de sitio permanente en el que se había asumido desde los años 60 al comenzar la lucha contra las guerrillas. Además, ahora no solo se podría elegir a los gobernantes, sino también tomar decisiones mediante consulta, plebiscito o revocatoria de mandato. Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Corte Constitucional también nacieron al amparo de la Constitución de 1991. Con ella, el país buscaba dejar atrás los momentos más difíciles de su historia. ¿Qué tanto lo habrá logrado?